Con la presencia de unas 30.000 personas, junto a la belleza y colorido, se dio inicio ayer domingo a la décima versión del carnaval del puerto de San Antonio. Los organizadores esperan la visita de unas 45.000 personas para las próximas presentaciones, los días 1 de febrero, 8 del mismo mes, y la final el día 15. Gracias.